2004 honda siervi con el motor 2.4 bueno el día de hoy vamos a cambiar este empaque este viene siendo el vitec gasket o junta para el vitec y pues este lo va a llevar en la parte de abajo en ese cuadrito que está ahí y solamente está sostenido con dos tornillos medida 10 ese que se mira ahí y uno en la parte de abajo ahora para poder llegar a él pues si tenemos que quitar varias cosas en este vídeo tal vez no grabe todo eso porque llevan un poquito de prisa y pues no va a dar tiempo de grabar todo pero de igual manera yo le voy a explicar lo que tienen que quitar para poder llegar a él y pues aquí tenemos que quitar la reserva de el aceite de la bomba de dirección hidráulica la van a hacer para un lado para poder quitar este bracket este bra que lleva tres tuercas medida 17 van a quitar este cable de aquí que es un cable de la tierra en medida 10 y van a quitar el soporte de motor en la parte de abajo lleva tres tornillos medida 14 cuando vayan a quitar el soporte de motor asegúrense que en la parte de abajo vamos a poner el gato y le van a poner una madera para detenerla del cárter de aceite del motor porque si no le ponen la madera pues se puede picar el cárter y se puede tirar el aceite por ahí vamos a quitar también la bomba de dirección hidráulica está solamente quitan dos tornillos medida 12 es este que está aquí y otro en la parte de abajo y la hacen a un lado haciendo todo eso para un lado entonces ya vamos a poder quitar lo que viene siendo el tensionador son tres tornillos los que van a quitar es uno en el centro y otros dos en las orillas quitando todo eso entonces ya podemos llegar a lo que viene siendo ahí el empaque que estamos cambiando bueno y eso es todo lo que tenemos que remover para poder cambiar ese empaque no olviden suscribirse a mi canal y compartir los vídeos muchas gracias